En primer lugar, señor consejero, y con carácter previo, decirle que nosotros podemos contraponer argumentalmente dos visiones ideológicas, dos modelos, el suyo y el mío, pero tenemos inexorablemente e inexcusablemente que atenernos a la verdad, y no se puede mentir. El que suscribe, el que está hablando, votó que no en la comisión parlamentaria y luego posteriormente en el pleno, que se hizo con nocturnidad y alevosía, prácticamente el día antes de Navidad, en el que se votó el aval. Votó que no. Y usted, que es muy preciso en su intervención, muy minucioso en la información, y además ha estado en más de un debate y sabe perfectamente que voté que no, pues no le puedo admitir que por segunda vez diga que yo voté abstención, cuando yo voté claramente que no. Eso como cuestión fundamental. Si no, no podemos establecer a partir de ahí ningún tipo de debate si no nos atenemos a la verdad. Esa es la primera cuestión. Y Máximo, después de haberle advertido en la primera ocasión, claramente, y se lo he advertido con claridad, que yo voté que no. Y ahí están las actas y el diario de sesiones para poderlo corroborar. Por tanto, aténgase a la verdad en cualquier réplica o contestación que me quiera dar. Vayamos por partes. Con respecto a la cuestión del aeropuerto, en la que usted dice que se ha mandado una documentación, bueno, con carácter secreto no se me puede entregar, porque está en negociación y, por lo visto, hay secreto y no podemos tener los representantes de la ciudadanía, no podemos tener la información acerca de la negociación. Algo, sin duda alguna, insólito, pero no voy a derivar mi argumentación por ese ámbito. Una dice que dicho informe de AENA dice que, bueno, que se admitiría, pues, en dicho informe que no habría indemnización o bien que se admite la compatibilidad. Hemos de entender que AENA no reclamaría la indemnización de los setenta y tantos millones en el caso de que cerrase el aeropuerto de San Javier. Hemos de entender, en consecuencia, que se dará esa situación, porque resulta, sin duda alguna, sorprendente. Como sorprendente también que se plantee que el pago final o la recuperación total se produciera en el año dos mil cincuenta y uno. Yo no sé qué edad tendrá usted, pero yo he calculado que yo tendría ochenta y seis años. Si es que yo vivo al año dos mil cincuenta y uno hipotecamos a la región de Murcia, a los ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia, a nuestros hijos y a nuestros nietos hasta el año dos mil cincuenta y uno. Una auténtica barbaridad. Por otro lado, yo no tengo ningún problema con cuando usted plantea con el tema de las infraestructuras y la posición contraria. Yo sí que soy partidario del aeropuerto de San Javier, soy partidario del uso del aeropuerto del ALTED, pero no así, de la infraestructura totalmente innecesaria del aeropuerto de Corvera. Yo no soy partidario del AVE, pero sí soy partidario del ferrocarril convencional, tanto de cercanías como del ferrocarril convencional, y determinar la valiente camarilla para lo que falta tan solo treinta millones. Sí, y sí que soy partidario de la recuperación definitiva de la regeneración de la bahía de Pormán. Y sí que soy partidario del desarrollo del plan de ordenación de los recursos naturales. Todo ello incumplimientos flagrantes, sistemáticos y continuados del Partido Popular. Entiendo yo que el Partido Popular no es partidario del ferrocarril convencional. Entiendo yo que no es partidario de la regeneración de la bahía de Pormán. Entiendo yo que no es partidario del desarrollo de los planes de ordenación de los recursos naturales y, particularmente, del desarrollo del parque de la Marina de Cope. Entiendo yo que no es partidario, en definitiva, de políticas que sean beneficiosas para el conjunto de la ciudadanía. Yo creo que entrar en ese tipo de maniqueísmos, pues la verdad es que no tiene, a mi juicio, ningún sentido, señor consejero. Aeropuerto. Bien, hay un problema que ha sido planteado, porque usted dice, bueno, la restricción horaria que tiene el aeropuerto de San Javier también la tiene Corvera. Es más, Corvera está dentro del sistema Romeo 63 de defensa. Sí, sí lo está. Y hay una restricción que, sin duda alguna, afecta no solo al aeropuerto de San Javier, sino también afecta al aeropuerto de Corvera. Y, por tanto, va a haber, por tanto, también va a haber problemas ahí, concretamente, en ese desarrollo. Pero, en cualquier caso, yo no tengo ningún problema si la iniciativa privada como tal, que sea un éxito. Yo no tengo que sea un éxito, pues que sea un éxito o que no lo sea. Ha arriesgado la iniciativa privada. El problema es que ha comprometido a la Administración pública lo que era, en sentido estricto inicialmente, una pura iniciativa privada. Y lo compromete. Y, además, con la connivencia de 44 diputados, efectivamente, 44 diputados de esta Cámara, se compromete aún más con la renuncia al beneficio de exclusión. Se compromete de una forma deliberada. Y, además, señor consejero, no sé si ha leído el informe del Tribunal de Cuentas. En el informe del Tribunal de Cuentas se hace una crítica expresa, precisamente, a ese procedimiento y a ese planteamiento del aeropuerto de Corvera. Lo dice con toda claridad el último informe del Tribunal de Cuentas correspondiente al año 2010 y al año 2011, criticando el procedimiento que se llevó a cabo, que no fue precisamente un procedimiento riguroso ni un procedimiento correcto. Evidentemente, cuando usted dice que yo no quiero el desarrollo turístico de la región, yo sí que quiero el desarrollo turístico de la región. Pero yo no quiero un modelo de desarrollo tipo nuevo cartago que lo que lleva implícito, precisamente, es corrupción. Ese no es el modelo. Y es un ejemplo simple de los muchos ejemplos que hay a lo largo y ancho de la región de Murcia. Ese no es el modelo que nosotros queremos de desarrollo turístico. Yo no sé si es, imagino y espero que no sea el que usted quiere, porque, desde luego, no es el más adecuado para la región de Murcia. Desde luego que nosotros, si se quiere llevar a cabo una iniciativa dentro del cumplimiento estricto y escrupuloso de la ley, que no sea con el colchón de los ciudadanos. Una iniciativa privada tiene que ser una iniciativa privada, naturalmente, pero sin que tenga que ser socializada las pérdidas que se produzcan como consecuencia de lo mismo. Porque aquí hay muchos problemas en la región de Murcia, que, sin embargo, no se pueden desarrollar por la hipoteca que supone los 182 millones del aeropuerto más los 570 millones de euros de la desaladora, en principio. Y si luego se queda en menos porque se adquiere y se compra la desaladora por 140 millones de euros, pues 140 más 182 millones. Y, claro, el argumento de que no hay dinero para vivienda pública, para promocionar vivienda pública, no vale. Sí que hay dinero, lo que pasa es que las prioridades del Gobierno de la región de Murcia son otras. Dice que haga propuesta. Yo hice ya una, y fue rechazada en un pleno, una propuesta en la que planteamos a la Asamblea Regional que se instase al Consejo de Gobierno con el fin de que se remitiese un proyecto de ley en el que, entre otras medidas fundamentadas en la función social de la vivienda y tendentes a apalear la situación de emergencia social en materia de vivienda y desahucios, se contemple una medida similar a la incluida en la disposición segunda del Decreto Ley 6, barra 2013, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda aprobada por el Ejecutivo de Andalucía, que lo que plantea no es una expropiación a la cubana, como usted ha señalado, sino una expropiación temporal del uso por tres años, mientras esas viviendas que tienen las entidades financieras estén vacías. Y eso es perfectamente legal, cuando precisamente lo que se permite son expropiaciones a multinacionales, como las que he hecho referencia y no ha dicho absolutamente nada, de las expropiaciones de las azoteas por parte de las empresas de telefonía móvil. Ahí sí que hay una expropiación sin ningún tipo de compensación a los vecinos y a los que tienen esas viviendas. Y eso, a eso no ha dicho absolutamente nada. No ha respondido tampoco qué piensa hacer con respecto al IBI, con respecto a la repercusión del IBI. Sí, se preocupa, pero piensa hacer algo para garantizar, en definitiva, y también resulta preocupante, señor consejero, que no diga absolutamente nada sobre los lorquinos y sobre los ciudadanos y vecinos de Alcantarilla con el tema del AVE. De eso no dice nada. Si no quiere decir nada, no diga nada. Yo se lo comunicaré a los vecinos de Alcantarilla, que además están deseosos de saber qué es lo que va a decir usted sobre el tema del AVE, y se lo comunicaré también a los vecinos de Alcantarilla y a los vecinos del Orca. Les diré que usted no está interesado en explicarles qué va a pasar con el AVE cuando tenga que pasar por esas ciudades. Al respecto podría haber dicho algo. Como tampoco me ha respondido tampoco a cuántos casos se han resuelto de las 300 personas que han acudido, precisamente, a esa oficina de intermediación en torno a la vivienda. Han acudido 300, pero ¿cuántos se han resuelto sobre el particular? Sobre eso tampoco ha dicho absolutamente nada. Por tanto, yo creo que ahí le han quedado todavía cuestiones importantes por responder. Yo acabo, sin duda alguna, señor consejero, le deseo que este año… Sé que la papeleta que tiene es complicada, es muy difícil. Hay problemas que, como he señalado anteriormente, tienen pésima solución, que hay algunos que no tienen ni siquiera una solución satisfactoria positiva y que, en cualquier caso, se trata de elegir la menos mala de las soluciones posibles, buscando dos cuestiones fundamentales. El mayor acuerdo y consenso posible con la ciudadanía. Ya ni siquiera le digo con nosotros, con los grupos de la oposición. Le digo con la ciudadanía realmente preocupada y afectada y buscando la solución menos perjudicial a los intereses generales de la ciudadanía y, evidentemente, siempre con el estricto cumplimiento de la legalidad, que no me cabe la menor duda que, en su caso, intentará que eso efectivamente se cumpla. Y sobre la contraposición de modelos ya tendremos oportunidad de debatir y espero que pueda ser próximamente sobre la situación de Lorca, el terremoto de Lorca, sobre el problema del aeropuerto, que venga aquí a sede parlamentaria y nos hable con claridad sobre el tema del aeropuerto. Voy a ir acabando. Y sobre el problema de la vivienda, sobre el que hay también pendiente un debate monográfico. También es fundamental que esas comparecidas se produzcan para saber cuál es la hoja de ruta que, en el poco tiempo, sobre todo para la opción de medidas de emergencia para aquellos que lo están pasando mal. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Fulcante. Señor consejero, tiene… Perdón, señor Martínez, portavoz del Grupo Popular, tiene la palabra por un turno máximo de diez minutos.